...en los sectores de alta tecnología, en autopartes, productos electrónicos, un programa de estrategia de desarrollo, de inversión, de tecnología. Una de las buenas señales que fue destacada recién por Mendiguren es la prioridad que hoy se le da en la opinión pública al tema de la industria, el tema de la ciencia y la tecnología, la creación del ministerio, el énfasis en que el conocimiento es la base de la transformación. Es decir, yo creo que se configuran un conjunto de circunstancias para el 2016 que incluyen una base importante en esto que les decía del desendeudamiento, la solvencia bancaria, etcétera, una serie de problemas a resolver, la competitividad, la restricción externa. Aldo, permita interrumpirlo, porque quiero aprovechar estos últimos minutos.